Hola, Rosemary Tapia, escritora panameña, con 25 novelas publicadas. Adquirí el programa Go para pasarme al mundo online, vender mis novelas a través de la plataforma de Amazon, Cruzar Fronteras. El programa Go me ha dado las herramientas para mejorar mi página web, mis redes sociales, mis presentaciones por Zoom. En mi canal de YouTube, Rosemary Tapia, escritora, hay un antes y un después de Javier Galoé. A través del programa Go he organizado mi trabajo, he recuperado el optimismo, mis ventas después de la crisis provocada por la pandemia de la COVID. El programa Go no tiene límites de edad, se los aseguro yo. Gracias.